Muy buenos días, familia Inmunotech. Estamos súper felices y agradecidos de poder compartir contigo en este hermoso martes esta llamada internacional dirigida para personas inteligentes, visionarias, emprendedoras que estén en busca de una oportunidad real, efectiva y una oportunidad que pueda darles un cambio de vida hermoso y maravilloso. Bienvenidos a Inmunotech y te preguntarás si estás aquí por primera vez, ¿qué es Inmunotech? Inmunotech es un proyecto de vida extraordinario, con sede inició en Canadá hace ya más de 40 años y actualmente tenemos presencia en 11 países con amenaza a seguir creciendo y expandiéndonos. Gracias a la maravillosa oportunidad y a la hermosa estrategia que tenemos de liderazgo poderoso, estamos logrando un impacto muy positivo en la vida de miles de familias alrededor de todo el mundo. La siguiente información que vas a escuchar de verdad tiene un poder maravilloso, tiene el poder de cambiar vidas tal como cambió la mía hace un tiempo atrás. Y para antes de empezar me gustaría hacerte una pregunta y que respondas desde el corazón. Del 1 al 10, siendo el 10 el número más alto, ¿qué tan importante es para ti tu salud? La mayoría de las personas cuando están frente a mí me dicen, obvio que 10, y del 1 al 10 de acuerdo a tus metas, ¿hay algo que te gustaría mejorar? ¿Has pensado cómo te gustaría verte a tus 50, a tus 40, a tus 60 años? La realidad es de que muchas personas hoy en día están tomando mucho más conciencia de que la prevención y el cuidado es mucho más inteligente, menos doloroso y menos costoso. Desafortunadamente hoy en día existe una realidad muy, muy grave, muy triste, donde personas menos de 40 años, menos de 50 años, están lidiando con problemas y retos de salud muy fuertes. Quizás muchas veces tú puedas conocer un vecino, una pariente, o quizás dentro de tu hogar hay retos de salud muy fuertes que te gustaría mejorar. Y algo que me encanta a mí hacer como reflexión es lo siguiente, si no estamos listos para invertir hoy en nuestra salud, el día de mañana vamos a tener que invertir tiempo, dinero, mucha paciencia, en cuidar de nuestra enfermedad. Hoy en día nuestro cuerpo no solamente está atacado por la tentación de comer en exceso, por la tentación de las comidas rápidas, sino que también la radiación fue un tema muy importante en el tema de nuestra salud. Esto también, no solamente por lo que respiramos, se oxida nuestro cuerpo y al oxidarse nuestro cuerpo, no rendimos igual en el trabajo, no tenemos un mejor rendimiento. Estos científicos en Canadá, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchave hicieron un descubrimiento muy importante hace ya 40 años. Ellos se dieron a la tarea de investigar por qué las enfermedades no están respetando edades, porque hay niños enfermos cuando antes solamente había enfermedades que solamente atacaban adultos, hoy por hoy no están respetando edades. Y ellos empezaron a hacer en su estudio y se dieron cuenta que la mayoría de las enfermedades tenían un factor en común, tenían bajo los niveles de glutación. Y también se dieron a la tarea de investigar cómo podían ayudar a que tu mismo cuerpo, de manera natural, pudiera elevar los niveles de glutación. Y se dieron cuenta que elevando los niveles de glutación en una persona, eso es igual a salud, eso es igual a juventud, eso es igual a revertir el código genético. Y eso es buenísimo como poderoso antioxidante. Y en este tema que vivimos el año pasado con el tema de pandemia, nos pudimos dar cuenta y pudimos ver cómo había una enorme diferencia entre un sistema inmunológico débil a un sistema inmunológico fuerte. Quienes tenían un sistema inmunológico débil y tuvieron la tragedia de toparse con este bicho, pues tristemente muchos de ellos la pasaron muy mal y otros ya no están. Sin embargo, otras personas donde su sistema inmunológico estaba estable, estaba fuerte, pues les dio, pero ni cuenta se dieron, fueron asintomáticos. Entonces, es muy importante que tenemos conciencia en que nuestro activo más valioso es nuestra salud. Si nosotros estamos bien, vamos a estar bien para proveer para nuestros hijos, vamos a estar bien para poder trabajar y rendir mucho mejor y vamos a poder estar bien para ayudar y servir más. Entonces, este tema de la salud no es un tema de moda, es un tema de conciencia. Nuestra célula, básicamente, todo el mundo sabe que necesita oxígeno, agua, alimento, pero también necesita glutación. Para que de esa manera toda la reproducción celular diaria que tu cuerpo requiere se haga de una manera más eficiente, más óptima y mucho más eficaz. Otra cosa muy interesante es de que este proyecto tiene respaldos científicos de una calidad maravillosa. Y eso fue la parte que a mí me enamoró más. Me gustó mucho que estuviera en diferentes libros de referencias médicas, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Me encantó que tuviera tantos estudios clínicos, incluso doble ciegos, no he hecho en ratones, he hecho en humanos. Eso me encantó porque me dio más seguridad de poder representar a esta hermosa empresa llamada Inmunotech. Otra cosa que me maravilla es que hoy por hoy las personas estamos más educadas. Estamos a un clic de información y de poder conocer y validar que la información que nos está llegando a nuestros oídos sea una información verídica, sea una información real. Este proyecto me encanta, te invito a que te des la oportunidad de entrar a la página de www.pubmed.com. Sería putmed.com. Esta página es increíble porque tú puedes poner la palabra glutación y te vas a maravillar de cómo puede ayudar en diferentes tipos de retos de salud de una manera efectiva e inteligente. Está comprobadísimo científicamente que al elevarnos tus niveles de glutación es un apoyo maravilloso a tu cuerpo. No importa cómo se llama la enfermedad, le estaba explicando a un científico que para que una enfermedad sea manifestada, tus niveles de glutación están bajos y por eso se manifiesta. Eleva tus niveles de glutación de una manera muy práctica, de una manera muy efectiva, alimentándote diariamente con inmunocal. Te invito a que anotes este nombre y que tú mismo hagas un review, una investigación porque te vas a enamorar de los resultados, el respaldo, la calidad tan maravillosa con la que está hecha el producto. Somos un producto único, somos pioneros en esta industria. Por lo tanto, cualquier empresa que traiga a juego el tema de glutación les llevamos 40 años de investigación y de respaldo. Por lo tanto, la experiencia y también la calidad es algo majestuoso que respalda Inmunotech. Otra cosa maravillosa es de que detrás de una gran oportunidad de producto, como los productos que nosotros tenemos, siempre hay una oportunidad de negocio. Siempre hay una oportunidad de lograr cosas más grandes. Inmunotech no solamente es inmunocal, tenemos vitaminas extraordinarias y cada uno de los productos que Inmunotech ha ido presentando para su público, para sus clientes, son de una calidad maravillosa. Las vitaminas tienen chlorela, tienen rasveratrol y tú puedes checar el e-book en la página de inmunotech.com y te puedes, puedes entrar y puedes entrar a cada uno de los productos, ver la etiqueta, ver las preguntas más comunes y te vas a enamorar porque la información que está allí es maravillosamente clara, específica y me encanta porque son productos que pueden usar nuestros hijos para protegerlos, pueden usar nuestros jóvenes adolescentes para que rindan más en la escuela y estén más activos, puede ayudarte también a la parte de la prevención. En una ocasión me dijo un médico, es tan simple estar saludable, si los seres humanos están solo, de los 12 meses que tiene el año, se regalan por lo menos de 1 a 3 meses para ellos, para desintoxicarse, para nutrirse, para vigorizarse, ellos están alargando su periodo de vida de una manera impresionante. Y pues bueno, detrás de una oportunidad hay un gran negocio. Cuando tienes un producto que se recomienda solo, porque de verdad así es el inmunocal, se recomienda solo, el negocio tiene una extensión fuera de tu alcance. Cuando yo empecé este proyecto, yo empecé embarazada, tenía cerca de 7 meses de embarazo y algo que me encantó, déjame compartir, Néstor, listo. Algo que me encantó muchísimo de este proyecto es la oportunidad de poderlo usar no solamente para mí, sino también para mis hijos y es algo extraordinario. Dime tú, ¿quién contrataría una persona embarazada y de 7 meses? ¿Quién le daría la oportunidad de trabajar? Pues muy pocos. Me encanta que Inmunotech no tenga esos tabús de qué currículum tienes, qué experiencia tienes, dónde has trabajado anteriormente, tráeme tus cartas de recomendación. La carta de recomendación más amplia que te brinde Inmunotech es tu deseo ardiente de salir adelante, tu deseo ardiente de marcar la diferencia, tu deseo ardiente de escribir una nueva historia y hacer que tu historia sea contada. Te cuento rapidito, mi nombre es Dulce María Mendoza, soy originaria de Los Mochis, Sinaloa, México, arriba del norte. Estoy muy feliz de actualmente radicar nuevamente en mi país, México, pero hace 13 años atrás tomé una decisión verdaderamente maravillosa, importante en mi vida. Fue tomar la decisión de dejar mi país e ir por mi sueño americano y no solamente por mi sueño americano, sino también me fui por mi marido porque hasta encontré el amor y me casé por allá. Algo extraordinario es de que cuando yo viajé de México a Estados Unidos, viajé con mi pequeño que en ese tiempo tenía 6 años y le dije, Cesarín, ya vamos a ir a Estados Unidos, ya te voy a cumplir el sueño de que conozcas Disneylandia. Pero resulta que cuando llegamos a Estados Unidos, pues no se barrían los dólares como se pensaba, como se pretendía. Nos tocó vivir una etapa de mucho aprendizaje, una etapa donde aprendí muchas cosas. Y pues bueno, llegué inmunoteca a nuestra vida el 2014 y gracias a que inmunoteca llegó a nuestras vidas, pude cumplir mi palabra de llevar a mi hijo a Disney. Porque algo maravilloso que tiene esta empresa es que tiene vacaciones todo pagado, te premia por esforzarte y dar tu mejor, te premia tu liderazgo, te premia tu crecimiento. Y un beneficio extraordinario es que esa premiación puedes incluir a tu familia. En diciembre del 2014 pude llevar a mi familia a Disneylandia y cumplir con mi promesa como mamá. De verdad, de corazón te lo digo, una experiencia majestuosa. O sea, lo llevé bigotón, sí, pero lo llevé. Y algo extraordinario que me encantó fue ver su sonrisa, ver cómo ellos disfrutaron al máximo de ese parque. Y a partir de ese momento hubo ocasiones en que pudimos visitar el parque de Disney en un solo año más de cuatro veces. Otra cosa extraordinaria de este proyecto es que te permite soñar en grande. Si tú tienes la posibilidad de hacer tu tablero de visión, hazlo junto con tu familia porque de verdad corres el maravilloso riesgo de que se te haga realidad. Nosotros hicimos nuestro tablero de visión en mayo del 2014, incluso meses antes de conocer el proyecto de Monotech. Y la primera cosa que pusimos en ese tablero de visión fue que queríamos conocer Disney para llevar a nuestros hijos allí. La otra cosa es que queríamos comprar nuestra casa pagada, libre de deudas y quería un ingreso de 10 mil dólares al mes. Cuando yo puse 10 mil dólares al mes, en ese momento mi esposo trabajaba más de 12 horas al día. Teníamos un negocio propio, llegamos a tener hasta cuatro empleados. Y la verdad que con miles de esfuerzos apenas si podíamos llevar de 2 mil a 4 mil dólares al mes a nuestro hogar. Y cuando pusimos 10 mil, mi esposo fue, te va a caer un rayo por pedinche. O sea, ya te saqué de vivir con mi mamá, ya te saqué de la trailer, porque teníamos otra trailer un poco más viejita. Y todavía quieres más. Y entonces para él como 10 mil dólares fue una ofensa. Sin embargo, yo puse que quería ganar 10 mil dólares al mes. Y gracias a Monotech y gracias a esta poderosa campeona que la voy a bendecir el resto de mi vida, que se llama Margarita García, platino principal, miembro del Club del Millón. Desde México a Estados Unidos nos lleva este proyecto con una certeza absoluta de que iba a ser el medio por el cual podíamos tener una historia diferente. Y sabes que lo fue. Empezamos a tener muchas posibilidades de mejorar nuestra vida, no solamente en la parte física. Y quiero hacerte una pregunta. Si el dinero no fuera problema en tu vida, ¿vivirías donde mismo? ¿Tus papás vivirían donde mismo? Esta es la trailer que nosotros teníamos antes de Monotech. Y gracias a Monotech, en menos de un año pudimos comprar nuestra primera casa sin papeles, sin hablar en inglés en Estados Unidos. Y la pudimos comprar porque dimos casi la mitad del valor de la propiedad y nos permitió adquirirla. Después de eso, en el 2018 decidimos tomar la decisión de movernos a Houston. Y fue una decisión tan importante en nuestras vidas porque ya íbamos con el rango de diamante ejecutivo y yo era diamante en ese momento. Mi esposo diamante ejecutivo y yo diamante. Y en ese momento nos dimos el lujo de ver dónde estaban las mejores escuelas, dónde era el mejor sector para que nuestros hijos crecieran. Y pudimos cambiarnos a una casa hermosa en una de las mejores zonas para vivir en Houston. Y nuestros hijos pudieron ir a la mejor escuela en ese momento que había en Houston, en todo Houston. Y fue una bendición enorme. Después de eso, en el 2019, nuestro hijo empieza a estudiar en la universidad y le quedaba más de una hora el tramo. Y pudimos, gracias a Monotech, comprar esta propiedad a 15 minutos de la universidad que él asistía. Y fue una bendición hermosa. Actualmente todavía contamos con esta propiedad y nuestro hijo todavía se queda allá para que pueda ir a las escuelas. Algo extraordinario es de que el año pasado, en plena pandemia, en marzo 18, tomamos la decisión de regresar a nuestro país. ¿Por qué tomamos la decisión de regresar a nuestro país? Por muchos factores. Pero el más importante es que cuando tú te vas a Estados Unidos, vas por lograr tus sueños, vas por lograr una estabilidad económica y vas por lograr un futuro mejor. Gracias a Monotech nosotros pudimos lograrlo. Mi mamá falleció un año antes, en el 2019. Y de verdad a mí me dolió muchísimo el no haber podido estar en su funeral. Y yo dije, ninguna cosa podrás tener las casas, podrás tener el dinero, pero ese sentimiento, uy, es muy fuerte. Y esa fue una de las causas por las cuales decidimos regresar. Pero otra cosa muy interesante es de que este proyecto te permite regresar con dignidad. Porque tú puedes elegir dónde vivir. Y aparte, si no te gusta dónde elegiste dónde vivir, nada te ancla a un sitio porque tienes libertad financiera. La libertad de elegir realmente qué hacer con tu vida. Y fuimos a Hidalgo y por cuestiones no nos gustó mucho para que nuestros hijos crecieran allí. Y eso no nos ancló para fuerzas quedarnos aquí. Y decidimos comprar en Querétaro, en septiembre del 2020, una propiedad más. Que es la que actualmente vivimos. Y ha sido una experiencia maravillosa. Te gustaría cambiar de casa. Vive tus sueños despiertos porque con Inmunotech es posible. Otra cosa extraordinaria que te brinda este proyecto es de que puedas estar en tiempo presente. En los momentos que realmente son importantes para tu familia. Otra cosa maravillosa que me encanta de Inmunotech es que te regala viajes de lujo. Gánate todos los viajes porque están allí para que los disfrutes. No los dejes ir, como dice la canción. Y busca un porqué poderoso que te rompa los miedos, que te saque de las limitantes mentales y que te ayude a tener el coraje, el valor, la valentía y la inteligencia financiera. Y la inteligencia emocional para tener no lo que puedes. Para que puedas tener en la vida lo que mereces. Y para que eso suceda se necesita carácter, se necesita visión. Se necesita lograr cosas en tu vida que impliquen un éxito más. Me encanta porque este proyecto no lo haces solo, lo haces en equipo. Gracias a ese sí poderoso que dimos en julio de 2014, actualmente tenemos en el equipo muchas personas como Mónica Hoffman, líder platino, con un liderazgo maravilloso y con un equipo impresionante. También tenemos el caso de Alba, diamante ejecutivo en Alabama, junto con su esposo juventino, con una historia de éxito hermosísima. Tita Belal, de ser empleada de una maquiladora donde sus manos estaban deteriorando, se dedica a viajar y disfrutar con su cheque de inmunotec. Nuestra suegra, mi suegra, perdón, Teresita, la esposa, la mamá de mi esposo, ella alcanza el rango de diamante y mi esposo pudo darle el rango de diamante en agosto, que fue el mes de su cumpleaños. Y justo fue en la semana de su cumpleaños. El que tú puedas regalarle a tus padres un retiro para que ellos no tengan que salir a vender pan para sobrevivir, el que ellos no anden batallando porque les faltan 100 dólares para completar para la renta, no tiene nombre. Este proyecto no solamente te permite a ti vivir tus sueños, es un proyecto donde mediante tú vas creciendo, puedes bendecir la vida de otros para que ellos crezcan también. Silvino, Silvino actualmente es diamante, él entró en julio junto con nosotros. Todos los que mencioné fueron nuestros primeros cinco personas que decidieron confiar en este proyecto y decirnos sí. Y actualmente cada uno de ellos tiene un rango en la compañía. Si buscas resultados diferentes, deja de hacer lo mismo. Atrévete a romper el estereotipo, atrévete a romper esas barreras limitantes que solamente están en la cabeza y sal a triunfar por lo que mereces. Mereces más de lo que tienes, porque si tienes un deseo ardiente en tu corazón de lograr la diferencia, este es el camino perfecto. No hay pérdida con inmunotec. Mucha gente me dice, a mí no me gusta perder el tiempo, jamás vas a perder el tiempo ni jamás vas a perder el dinero. Jamás vas a perder el tiempo porque este es un proyecto de crecimiento personal, de liderazgo, de relaciones. Las amistades que conoces a través de esta industria las vas a tener el resto de tu vida. Jamás vas a perder tu dinero porque lo que tú decidas invertir en inmunotec es para ti, es un regalo de ti para ti. Es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida, más que un teléfono de 20 mil dólares, de 20 mil pesos, más que una casa de 300, 400 mil pesos, más que un auto de 30 mil dólares. Entonces, la inversión más importante que tú vas a hacer en tu vida es aquella que hagas en ti, porque gracias a ti se genera lo demás. Si tú estás bien, hay dinero, vas a poder generar el dinero suficiente para todos los juguetes, lujos y demás que quieras tener. Entonces, mi nombre es Dulce María Mendoza, es un placer para mí poder compartir mi historia. Deseo que puedas ser de inspiración para que puedas mostrar tus sueños de una manera inteligente y efectiva.